Las policías de los distintos países tienen dentro una unidad de élite, la unidad a la que se encargan las misiones más peligrosas, críticas, unidades que trabajan con la precisión de un cirujano, porque de su pericia y de su rapidez también suele depender la vida o la muerte de muchísimas personas en situaciones límite. Aquí en España esa unidad dentro de la Policía Nacional es el GEO, el Grupo Especial de Operaciones. Todos tenemos en la cabeza una imagen tanto difusa de hombres vestidos de negro, pertrechados con todo tipo de armas para, por ejemplo, entrar en un edificio en el que exista una amenaza inminente, pero hasta ahora no habíamos visto cómo es exactamente el día a día de estos operativos y sobre todo la formación que hay que seguir para entrar al GEO, o mejor dicho, la formación que hay que resistir para entrar al GEO, porque no es apta ni para todas las mentes ni para todos los cuerpos. La mayor capacidad operativa que existe. Pero el GEO no está hecho para todos. Y es así. Es un hecho. Matemáticas. ¿Lo han entendido? ¿Lo han entendido todos? Esta es parte del entrenamiento que reciben los futuros GEO y por primera vez podemos verlo y escucharlo gracias a un equipo que ha podido entrar en la base central de esta unidad, que está en Guadalajara, y que ha grabado todo el proceso de formación de una nueva generación de agentes GEO. El resultado es GEO Más Allá del Límite, una serie documental de Buendía Estudios que está ya disponible, que pueden ver en Amazon Prime Video. Bueno, el GEO es la unidad táctica de la Policía Nacional. Que está para apoyar en aquellas situaciones que por capacidad táctica o preparación específica o materiales nos soliciten los diversos grupos de investigación de la policía o seguridad ciudadana, lo que sea. ¿Se puede tener vocación de ser GEO, de ser el policía al que van a enviar a la misión más peligrosa? El primero que va a entrar en esa puerta tras la que está el criminal más peligroso. La pregunta sería si se puede ser GEO sin vocación, quizás dándole la vuelta un poco. Pues no lo sé. En mi caso sí que es vocación. Casi puedo decir que estoy en la policía gracias o por culpa de la idea futura de pertenecer al GEO, como tantísimos compañeros. ¿Ese proceso es habitual? ¿Ser policía para ser GEO y no ser GEO porque uno es policía y dentro de ser policía ya decides ser GEO? Sino meterte directamente a ser policía para ser GEO. Es bastante habitual. Es una unidad muy llamativa y obviamente a la gente joven, cuando éramos jóvenes, cuando estamos en la academia, a todo el mundo, a mucha gente le llama la atención al GEO. Es habitual, pero tampoco puede ser una idea que obsesione a nadie. Yo creo que lo más sano es que te guste, que lo tengas ahí en mente y que lo intentes. Que lo intentes con todas las ganas, con todas las fuerzas, pero que no sea una obsesión en ti mismo, simplemente. Que hay mucha más vida en la policía después del GEO, obviamente. Usted fue el director de este curso que pasan los aspirantes a GEO. Cuando se cuadran esos 100 aspirantes, esos 100 policías nacionales delante de usted, aspirantes a GEO, ¿el olfato a usted le da pistas? ¿Usted ya sabe, mirando, con cuáles se va a quedar? Podemos decir que al poco tiempo. Se empieza a sospechar enseguida. Ya son muchos años, quizás por desgracia que llevo aquí. Ya son 22 años en el GEO y sí que vas viendo actitudes y aptitudes, las dos cosas que te van dando pistas. A veces con mi staff hablábamos de que si hubiésemos elegido a unos 15-20 finalistas la primera semana, no nos equivocaríamos más que un 5 por 100, 5 o 10 quizás, a lo sumo. Pero bueno, tenemos que hacerlo bien y hasta nunca causa baja a nadie sin que estemos plenamente convencidos de que no da el perfil y no se queda nadie sin que estemos plenamente convencidos de que da el perfil. ¿Y cuál es el perfil? Es muy sencillo. ¿Hago spoiler de la serie, Jorge? Sin ningún problema. Al final tienes que desearlo, tienes que tener pasión y estar convencido de que quieres pertenecer al GEO. Y luego hay elementos muy básicos, temas biológicos como que no tengas fobias específicas a alturas, a espacios confinados, etc. Y fundamental, fundamental, es que tu labor, tu funcionamiento en equipo sea exquisita. El GEO individualmente no funciona prácticamente nunca, salvo situaciones muy escasas. Siempre tiene que ser la labor en equipo y no todo el mundo sabe funcionar en equipo. Hay gente muy buena en la policía que es individualista para labores de investigación, a veces viene muy bien eso todo. Pero el GEO, la idiosincrasia del GEO es que funcionamos en equipo y un equipo muy sincronizado. Es súper importante. ¿Qué es más importante para ser GEO? ¿El físico o la mente? La mente, totalmente. El físico, claro, tiene que acompañar. Hay unos mínimos. Pero dando esos mínimos el físico se va ganando, al fin y al cabo. Y no todo el mundo tiene el mismo físico en el GEO tampoco. Pero la mente, si diésemos un porcentaje, a un 80-20. Para que se hagan una idea, los oyentes que todavía no han visto la serie, los aspirantes, entre otras muchas pruebas que tienen que pasar, hay una que me ha llamado especialmente la atención, los meten de noche, bueno, los meten muchas veces en el tajo, pero los meten, entre otras, de noche en el río, en una prueba de resistencia física, pero de enorme desgaste mental. ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Bien para seguir o bien para aguantar un poco más? ¿Por qué es que le estoy viendo sufrir? Tengo las manos muy frías y no... Sus compañeros nacieron en calientes. Las manos se calientan. Pero es que le veo sufrir. Sí, se puede aguantar. ¿Puedo aguantar? Pues el tren se va. Pues se le ha ido su comando. No lo han esperado. Por algo será, ¿no? Inspector Pelayo Gallo, ¿hay alguna situación con la que la mente haya jugado una mala pasada al cuerpo? Hay gente que por aguantar, por esa ansia de ser geo, hayan puesto en peligro su salud durante estas pruebas, que son salvajes en algunos casos. No, porque está todo mi staff y yo mismo pendiente de que eso no suceda. Y incluso nos apoya gente, compañeros de geo, que no están integrados en el staff, pero están como apoyo. La misión fundamental es que no le pasa nada a nadie. No hace falta llegar a puntos peligrosos para ver si alguien soporta el frío, si tiene ansiedad a las alturas, etc. Nunca se pone prácticamente en peligro la vida de un aspirante, sabiendo que hacemos pruebas que, oye, en un momento dado no son sencillas, no son fáciles, pero intentamos ser totalmente escrupulosos con este tema. Cuando usted tiene a cien tíos metidos en el agua, en el tajo, a las cuatro de la mañana, pasando mucho frío, temblando, además, que son tipos enormes, ya son policías nacionales gigantescos, digamos, y se les ve sufrir. ¿Usted qué mira ahí? Mira la comunicación no verbal, sobre todo. La cara al final lo dice todo. Cuando te desmontan, con frío, con sueño, con hambre. Toda esa especie de máscara que preparas para dar una buena imagen, que todos preparamos al fin y al cabo en la vida, no solamente en esta prueba. Supongo que en cualquier prueba laboral que hagamos. En cuanto te sacan de tu zona de confort, se acaba todo eso. Y tú, sin decir una sola palabra, comunicas mucho más que oralmente, valga la expresión. Usted estuvo también en su momento dentro del tajo. Usted pasó por estas más pruebas. ¿Qué piensa uno cuando lo tienen tantísimo tiempo metido debajo del agua, pasando frío, llevando el cuerpo y la mente al extremo? ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza? Sobre todo, incertidumbre. Sabes el momento, sabes que está pasando frío, pero no sabes lo que va a suceder. ¿Cuánto tiempo vas a estar allí? Si va a ser toda la noche, cinco minutos más, un minuto. ¿Qué será o cuál será la siguiente prueba? Esa incertidumbre que al final te acompaña toda la vida en la unidad. Es lo que se busca, lo que se valora, la capacidad de adaptación a las situaciones nuevas. Cosas muy ideológicas. Es al final lo que estás sintiendo en ese momento. Psicológicamente, ustedes también lo someten a muchísima presión. Si no puedes, si ves que no puedes, vete ya, abandona ya, márchate ya, pide la baja. Tenemos que simular situaciones ficticias de mucha presión y lo hacemos de esta manera. Los temas tácticos reales son peores. La realidad supera la afición muchas veces. En estos casos tenemos que simularlo, obviamente. Y por eso intentamos apretar la máquina lo máximo posible. Ahora que no nos escuchan los aspirantes a usted, ¿qué prueba le dejó CAO? ¿A mí? ¿En mi época? Sí. Soy de Asturias. A mí el calor no me gusta nada. Entonces, cuando le meten en la sauna media hora con las escafandras, con las máscaras y tal, usted ahí las pasó putas. Para mí, personalmente, fue la peor. Pero cada uno tiene sus fobias, su tótem ahí de miedo, al final. No, no. Para mí fue en especial la peor. Yo el frío lo aguanto muy bien, pero el calor no. Jorge Pérez Vega, productor ejecutivo de esta serie documental. ¿Cómo lo consideras tú, Jorge? Una serie documental. Una serie documental. Sí, es que nos hemos encontrado con que, en verdad, Pelayo, mucha gente nos decía, pero esto es una ficción. No, no, que no es una ficción, que es una serie documental. Y, de hecho, tuvimos que añadir serie documental para que la gente no se olvidara de que los inspectores, los instructores de la serie son reales, son operativos reales, y los aspirantes son policías que ahora están en el curso, pero si no pasan las pruebas, vuelven a su destino. Es decir, que son policías reales también. ¿Sabes que cuando empezamos a hablar de esa entrevista tú y yo por WhatsApp, una de las primeras cosas que te pregunté es ¿cómo te han dado acceso, tío? ¿Cómo puede ser que una unidad como el GEO, siempre tan reacia a dejarse ver por dentro, tan reacia a las cámaras, a enseñar su funcionamiento interno, haya decidido dejarse grabar hasta el intestino? Bueno, yo lo que creo es que lo que hemos enseñado es el curso de acceso. Es decir, no estamos desvelando cosas que afecten a la capacidad táctica del GEO. Todo lo que estamos viendo es, bueno, una parte que a mí me parece mucho más importante, que lo ha dicho muy bien Pelayo, es la parte psicológica y de vocación, o sea, de querer realmente formar parte de esto y todo el proceso que hay detrás para conseguirlo. Entonces, bueno, coincidió también que la Dirección General de la Policía y el Comisario Principal y el Jefe del GEO entendió que era una buena oportunidad también de trasladar a los ciudadanos cómo es ese proceso de formación, los valores que inspiran a la gente que forma parte de la unidad y de la policía en general y que el ciudadano pueda verlo. Yo creo que eso es precisamente lo que más está celebrando la gente, ¿no? La gente cuando ves las reacciones, las lees, la gente comparte contigo. De verdad, hubiera llegado a esta serie pensando que iba a ser como un ejercicio de un videojuego de acción y lo que me he encontrado es radicalmente distinto. Es una historia de valores, de personas individuales con historias individuales que son increíbles y con una parte psicológica que yo creo que no se esperaba nadie también, ¿no? ¿Vosotros no os esperabais esto cuando empezasteis con el proyecto? Desde el momento en el que empezasteis con el proyecto y le disteis al rec en la cámara hasta el momento en el que termináis la edición, ¿ha cambiado vuestra imagen de lo que es el GEO? Bueno, mira, yo en mi caso era un sueño personal y profesional poder hacerlo. Entonces, sí es verdad que cuando luego de das a grabar te encuentras con historias que es que es imposible, es que el mejor guionista no las puede escribir. Las vives en directo y realmente, bueno, pues alucinas con todo lo que está pasando porque evidentemente lo has dicho tú, es uno de los cuerpos de élite más importantes del mundo y precisamente por eso uno de los más herméticos. Entonces, puedes imaginar, pero cuando lo ves como espectador en directo, efectivamente, Aymar, alucinas en colores. Y ni el mejor guionista escribe un personaje como el inspector Pelayo Gallol, hay que decirlo. Es eso, lo supimos todo el equipo con el director a la cabeza desde el minuto uno, pero nosotros, insisto, es que no, es importante transmitir que no es un reality. Es decir, o sea, tú no llegas y dices, me pones por favor un inspector carismático, que dé bien en cámara, que hable bien y luego me pone seis aspirantes. No, o sea, es el inspector Pelayo, es su historia, son los aspirantes, son sus historias y nosotros nos hemos invitado únicamente y exclusivamente a poner las cámaras, dar al rec y luego, evidentemente, construir un relato en torno a este curso. Inspector, ¿y usted cómo lleva este momento? Me refiero, ¿toda la vida acostumbrado a trabajar en la sombra o en el anonimato, en hacer un trabajo muy valioso pero muy anónimo? ¿Y en este momento de que España le empiece a reconocer? Intento no estar muy al tanto de las redes sociales y demás. Me voy, me dedico a lo que me he dedicado toda la vida, a lo que sé hacer, a mi oficio y ya está, al fin y al cabo. Esta noche hemos tenido un tema, aquí unas detenciones en la ciudad y he estado con compañeros, nos desenvolvemos como siempre, como hemos hecho todo el tiempo, planificación, ejecución, etcétera, y estoy bastante al margen de todo lo demás. Me ha dicho que han tenido una operación esta noche. ¿Cuántas veces al mes o al año se puede llegar a activar a los GEO? Muchísimas, no sé, ahora mismo no puedo decir un número exacto, pero con especialidades y operaciones es un número muy, muy elevado. Prácticamente es difícil que una semana no haya absolutamente nada. O sea, prácticamente todas las semanas hay algún tipo de salida, de media. ¿Cuáles son las operaciones más críticas, las que ustedes saben que esto va a traer problemas? Diría que desde mi experiencia en la que te confías un poco, o sea, que voy a más todavía, que no te puedes confiar en las fáciles. Esas son las que muchas veces te pueden sorprender, deteniendo a unos narcos aquí también, muy cerca, un dispositivo que estaba implicado en Sitio Miñanco, no era especialmente conflictivo, ni difícil la situación, pero un compañero salió herido de arma de fuego. Hay que tener cuidado con esas operaciones. Las más difíciles y complejas por el medio que son y demás, por ejemplo, el abordaje de buques en medio del Atlántico, lo que es el escenario es complejo, la navegación es compleja, el agua no hace amigos nunca. Eso tiene tanta complejidad que te lo tomas tan en serio, que llevas unos protocolos tan en serio, que al final es difícil que pase algo. Pero ya, vamos, insisto que las que más miedo me dan son las que parecen sencillas, las que pueden generar algún tipo de confianza. ¿Ustedes tienen en todo momento pautado qué es lo que tienen que hacer ante cada situación? ¿O hay un jefe de equipo que va, no voy a decir improvisando porque sé que no se improvisa nada, pero que va tomando decisiones según el escenario que se le plantee? Hay protocolos tácticos para cada situación, pero ninguna situación es exactamente igual a la anterior ni a la posterior. Entonces, siguiendo esos protocolos tácticos, la base que tenemos que tenerla para funcionar, también la capacidad imaginativa y creativa en cada operación es fundamental. Y a mí, desde mi punto de vista de jefe de grupo, es lo que me apasiona. Ninguna situación es igual a la anterior. Siempre tienes que estar innovando, creando, nunca, nunca nada es igual. Y como jefe de grupo no siente una responsabilidad enorme sobre, al final la vida de sus compañeros depende de sus decisiones. Usted va a tomar decisiones que pueden salvar o poner en riesgo la vida de sus compañeros. Sí, pero para eso somos equipo. Y ellos saben, ellos delegan a mí la capacidad o la decisión última de organización, pero yo delego a ellos también la capacidad técnica o táctica de muchas cosas. Cada uno tiene su función y ninguna es más importante que la de su compañero. Somos equipo. Todos delegamos en todos al final y todos confiamos en todos. ¿Cuál es el criminal más peligroso? ¿El que tiene mucho que perder si ustedes le detienen y se va a defender con uñas, dientes y balas, o el que ya no tiene nada que perder? Es complicado contestar eso. Al final lo más sensato es que a cualquier operación que tengas que detener a alguien lleves un perfil alto de seguridad y nunca te tomes nada a la ligera. No juzgues si hay elementos más o menos peligrosos. Todos son igual de peligrosos. Y así no te equivocas nunca. Cuando llaman al GEO, cuando las unidades de investigación llaman al GEO para que colabore, llevamos siempre un perfil alto de detención. No podemos ir a medias. No podemos juzgar, bueno, este parece que es un poquito de medio pelo, vamos a ir, pues menos gente o menos... No, 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 no. Siempre vamos igual. Y eso es la clave del éxito. Y entiendo que lo cambia todo en un operativo si hay rehenes o no. Hay protocolos tácticos específicos cuando hay operaciones con rehenes. ¿Que son mucho más complicadas o no tiene por qué? Son más complejas porque hay vida civil directamente en juego. Siempre hay vida civil amenazada o puede haberla en un momento dado. Un asalto en un bloque de edificios. Entonces, ¿quién te dice que no se puede complicar la situación? Y un vecino que salía por las escaleras acaba siendo también víctima de un tiroteo, etcétera, etcétera. O una detención de vehículo en la vía pública. Obviamente también puede implicar a los viandantes. Pero en este caso estamos hablando ya de una situación enquistada. Una situación que hay que solucionar para salvar la vida de personas si están amenazados directamente. Pero para eso también hay buenos protocolos. Y cuanto más compleja sea la operación, más protocolos específicos tenemos. Es como que echas toda la carne en el asador y sabes claramente qué hay que hacer. ¿Ustedes están en un entrenamiento permanente? Siempre es la base. Es la base de todo esto. Como no estés practicando y horas y horas y horas todo el tiempo, todo el tiempo, esto no funciona. Esto no funciona con una capacitación de siete meses y medio y ya está. Esto es un continuo en la vida. Yo llevo 22 años en el GEO y todos los días de mi vida en la unidad sigo aprendiendo. A veces hay gente nueva que llega. Te aprovechas también de los conocimientos de los alumnos nuevos que tengan de la vida privada, de los compañeros que tienen más experiencia que tú, intermedios, etcétera, etcétera. Es un aprendizaje continuo, pero no es nada nuevo en la vida. Eso es para todos igual, supongo. Me ha hablado de los alumnos nuevos que llegan. Pero hay aspirantes que se quedan a medio camino y está en la serie documental. Sé muy bien el sufrimiento de esas personas que querían ser GEO, pero que caen a lo largo de ese curso. O ellos se dan cuenta o habitualmente no consiguen pasar una de las pruebas que ustedes les ponen y caen en ese proceso. Entiendo que ese momento es durísimo. Para un policía nacional, no es alguien de la calle, es un policía nacional al que ustedes le dicen que no puedes formar parte de esta unidad de élite. El que tiene ganas y sentimiento por pasar a integrar las filas de GEO, no se puede ni imaginar lo que sufre en ese momento. Cuando le dices que no da el perfil psicofísico específico para esta unidad. Es de los peores momentos que puede sufrir un policía. Lo sé porque cuando estás siendo formado, siempre tienes esa especie de espada de ramocles encima de que en qué momento me dirán, Pelayo, coge las maletas y vete para casa o das el nivel que ellos quieren o que queremos, en este caso, si te toca seleccionar. Es de las peores situaciones que hay. Pero insisto que es un perfil específico el que buscamos aquí. Y la gente que se va del GEO siguen siendo, vamos, me consta, excelentes policías nacionales que en sus plantillas, en sus destinos, estarán haciendo una función brutal, seguro. Me consta, no es un chascarrillo, es que lo sé, los conozco con nombres y apellidos. Y al final, esos que se van antes de tiempo, como quien dice, o no acaban pasando a ser compañeros tuyos, siguen siendo compañeros de Policía Nacional. El aspirante, el Policía Nacional, el aspirante a GEO, que no consigue entrar, ¿no queda estigmatizado de alguna manera? No queda estigmatizado de ninguna manera. Yo creo que le da un plus de valor. Llevado de aquí, en el tiempo que esté, una formación específica que en la calle es muy difícil por circunstancias de tiempo, muchas veces, de que la lleven, y llevan un bagaje táctico, brutal, que les viene muy bien para la calle, para el día a día suyo. Es fundamental. También decir que, ahora mismo no tengo la estadística exacta, pero de los 100 integrantes, y esto también son matemáticas, todos los años pasa lo mismo. De estos 100 que empezaron, de estos 100 compañeros de Policía Nacional, posiblemente hayan pedido la baja voluntaria un 80%. Yo creo que causaron baja directa por no cumplir el perfil psicofísico unos 15 compañeros, nada más. Los demás son gente que, con el proceso, lesiones, etcétera, problemas familiares también. Es que hay muchas cosas, muchos hándicaps que te tienen que acompañar en la vida, lo que se llama la suerte también. Que no te lesiones, que no tengas un problema en casa, que tu núcleo familiar te apoye. Todo eso acompaña, y muchos, pues la inmensa mayoría, se quedaron en el camino de forma voluntaria. ¿Ser geo exige muchas renuncias personales, familiares? Tienes que tener claro en qué liga juegas, y la familia te tiene que apoyar. Es fundamental. Al final, yo lo digo en la serie también, y es que es cierto, tu familia, de algún modo, está vinculada, o casi pertenece al geo. Todos los planes que haces están siempre girando con tus semanas de activación, tus semanas de alerta, las salidas, etcétera. Es duro decirle a la familia que vas a estar la quinta Navidad fuera de casa también, o que te pierdas cumpleaños o compromisos familiares, o incluso a veces hasta cosas médicas que deberías estar en casa y no puedes. Eso es muy duro para la familia. La familia es la gran sufridora de todo esto. ¿Y cómo se le cuenta a la pareja de uno? Venimos de una operación en la que realmente me ha jugado la vida. Va, a ver, al final asumen, también saben a qué te dedicas. Y nunca lo hablas con tanto pragmatismo en casa. Saben lo que hay. Ustedes no cuentan. Hablamos de cosas genéricas. Cuando nos juntamos varios compañeros en casa, hablamos más de la cuenta, quizás. A veces sí, y eso es cuando ponen el oído. Pero bueno, en mi caso, mi mujer, Yolanda, sabe perfectamente a qué me dedico, lo que hago. Cuando voy a una operación de buceo, sabe qué peligros hay. Cuando voy a una operación en alta mar, sabe qué peligros hay. Son muchos años a mi lado aquí. Yo creo que sabe más del GEO que yo. El GEO se creó en el 78, entre otras cosas, para luchar contra el terrorismo. En aquel momento y en las últimas cuatro décadas en España, el terrorismo ha sido ETA. Eso ha cambiado. Esas siglas ya no existen como tal. Ahora el terrorismo es yihadista. Ha cambiado también la formación que reciben ustedes en ese sentido. Sí, vamos muy de la mano de la Comisaría General de Información en todas las nuevas tácticas yihadistas, antiterroristas que tienen ellos. Estamos siempre, vamos, formándonos con ellos de contigo. Usted entró en la policía precisamente luchando con, en San Sebastián creo, luchando contra esas siglas de ETA. Años después vino el 11M. La primera que me avisó fue mi mujer, que me dijo, ha habido un atentado o atentados muy grandes en Madrid y no se sabe quién es o qué está pasando. Era la sensación de ansiedad y como de impotencia y de incredulidad de lo que estaba pasando. Lo estabas viendo en la televisión, pero no es que seas un empleado de banco, un profesor, es que eres la unidad que tiene que detener a esa gente. Y me acuerdo que le dije a Yolanda, a esta gente la tenemos que detener sí o sí. La tengo que detener sí o sí. Y en ese intento murió el GEO, su compañero Javier Torronteras, en la explosión del piso de Leganes donde se escondían los terroristas del 11M. En este programa, en Hora 25, hemos dado muchísima importancia a la figura de Torronteras. Hace medio año estrenamos aquí un audio documental sobre quién era, qué le pasó y su memoria. ¿Usted participó en aquel operativo? Sí, estaba, vamos, era uno de los componentes del comando de asalto del GEO en aquel momento. Cuenta en el documental que sus secuelas son mucho más... que no se ven, que físicas no quedan tantas, ¿no? Los dolores del alma son los peores al final. Las secuelas físicas se curan, casi todas, pero bueno. También, como cuento en la serie, el máximo dolor que tenemos todos, todos en general, incluso gente que no estaba en ese momento, es la falta de Javier. Y eso es el máximo dolor que tenemos. ¿Cómo se enfrenta uno a un piso en el que sabe que hay terroristas, que se pueden inmolar, como terminaron haciendo, ni que estaban rezando en aquel momento? Quiero decir, ¿cómo se enfrenta uno a una situación que ya ha apuntado tan crítica? Mentalización. Somos la unidad que está para solucionar este tipo de incidentes. Como me decía un compañero, no hay un plan B, no hay una unidad más preparada que tú. Si tú fallas, no hay nadie más, no hay opción. Tiras el protocolo de preparación y sobre todo de mentalización. Y quieres estar allí, porque llevas toda la vida preparándote para eso. ¿Pero cómo va a querer alguien estar ahí? Es la misión del GEO, fundamental. Es la misión, cuando hablamos siempre de vocación, etcétera, etcétera, que se nos llena la boca y de que queremos pertenecer a esta unidad. Queremos pertenecer a esta unidad para estos momentos clave, para esos momentos difíciles. Lo fácil no nos gusta. Las operaciones complejas en el GEO, siempre hay peleas porque todo el mundo quiere estar en ellas. Es el perfil básico, característico de un operativo GEO. Todos queremos estar en lo difícil. Pero habrá gente que no se esté escuchando y que diga, estos tíos tienen el termostato del peligro, lo tienen estropeado. No, 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 para nada, ni mucho menos. Y sabemos a lo que nos enfrentamos cuando vamos y el peligro está ahí, los sentimientos, las sensaciones están ahí. Pero no hay plan B, tenemos que estar, es la unidad táctica que está preparada para eso y tienes confianza en ti mismo. Yo, Aymar, me gustaría además decirte, es que tienen una formación increíble. O sea, es decir, es que aquí están viniendo a la sede del GEO en Guadalajara a participar con ellos en ejercicios y aprender de muchas de las cosas que trabajan a diario. Entonces, realmente, yo creo que lo dice también no solo Pelayo, sino también los aspirantes y algunos instructores. Es decir, no es cuestión de no tener miedo, es cuestión de entender que la formación y el trabajo de preparación que tienen son lo suficientemente importante como para afrontar esa situación de riesgo con esa sensación de decir, podemos conseguirlo. Es decir, no entran a un sitio sin tener claro todas las posibilidades. Y eso yo creo que es importante, porque luego terminas de ver la serie y yo personalmente y mi entorno, el comentario era, oye, ¿sabes qué? ¿Qué seguro me siento? ¿Sabes qué lujo tener al final la seguridad de tu país y la tuya personal si estuviera amenazada en manos de esta gente? Porque está con un nivel de formación increíble. Un GEO se hace mayor como cualquier otro. ¿Hasta qué momento un GEO puede seguir siendo GEO? Es decir, uno con 55 años no tiene los mismos reflejos que con 40. Exacto. Pero para eso están los jóvenes, que van empujando. Al final también te vas dedicando con la biología que avanza y te va haciendo viejo. Muchas gracias. No, no iban por ahí los tíos. Bueno, por si acaso. Pero bueno, también siempre hay gente que está... Lo físico, que es lo que más se nota a la edad, al fin y al cabo, hay gente que está mucho más preparada que tú. Los jóvenes siempre están como cañones y siempre hay una posición de juego. Esto es como si fuese un gran equipo y cada uno cumple sus posiciones. Yo ahora mismo soy el... podemos decir un símil, sin meternos en colores, para que me tachen, sería el mourinho del equipo, por decir algo. Entonces, pues yo no estoy tirando los penaltis a veces. Puedo estar en diversas posiciones, pero al final lo que me toca es la dirección y los jóvenes tienen sus misiones específicas también. Después de más de dos décadas en el GEO, ¿recuerda cuál fue su primera misión? Sí, cómo no. Un asalto, un abordaje a un buque en Altamar, en medio del Atlántico, cerca de Azores. ¿Y cómo fue aquello? Fue, pues, emocionante. Al final lo que notas es que la primera operación que tienes nunca se olvida. Nunca se olvida porque es especial y además era un servicio complejo y estuvo muy bien. Son todo sensaciones nuevas. La sensación de estar navegando en una Zodiac en medio del Atlántico, en medio de la nada, que no ves nada más que el plácton fosforescente brillando con las salpicaduras, es prácticamente poesía. Táctica, como digo. Me llama mucho la atención que ustedes cuentan un momento que la entrada en un piso al final es táctica poética, ¿no? Que van haciendo como un baile. Al final es que cada... Al final somos artistas de lo que hacemos. Somos artistas tácticos. Y lo que les decía antes, la improvisación de que todas las operaciones son diferentes tiene que tener ese punto de creatividad porque el protocolo llega hasta donde llega. Es una cosa básica y te dice, bueno, esto es así. Y tienes que llevar tal material, tanta gente mínima, etcétera, etcétera. Pero luego las situaciones cambiantes y cambian al segundo, tienes que tener esa capacidad analítica y creativa. Prácticamente de improvisación sin improvisar. ¿Cuál es la operación de la que salió especialmente satisfecho? Que dijo, ostras, lo hemos hecho bien. Pues no sé, me voy a esta noche simplemente, que estuvimos en conjunto, una detención de unos elementos que tenían aquí, unas plantaciones de marihuana y demás. Estuvimos en conjunto con la UCI, con UIP, y me gustó mucho estar con ellos porque funcionamos todos al unísono, dos unidades diferentes. Ellos orden público, el geo más táctico y funcionamos de la mano y me encantó la situación de que todo el mundo supo qué hacer y las labores de equipo en conjunto, cuando funcionan bien, son desde fuera, son preciosas. ¿No hay en el resto de la policía un poquillo de res que morder? Ya vienen aquí los listos, ya viene aquí la élite. No, yo me considero un especialista en lo mío, simplemente eso. Y cuando nos llaman es porque tenemos materiales y tácticas y la policía nos ha dotado con presupuesto, con los presupuestos de todo esto que tenemos. Y somos unos afortunados al final, somos al final los ejecutores, los que echamos una mano en esas situaciones que, pues, grupos de investigación no pueden finalizar porque les falten medios mecánicos, medios técnicos, simplemente, que no tengan un medio de cómo abrir una puerta, eso es... funcionamos como especialistas al final. Jorge, ¿por qué nos gusta tanto a los espectadores las historias que tienen que ver con la policía? Pues mira, no lo sé, yo creo que en el fondo primero nos apetece ir un poquito más allá. Yo creo que tenemos todos ese punto ayer de decir, oye, ¿qué hay más atrás? Y sobre todo, a mí personalmente y lo que me traslada a mucha gente, yo creo que es que en el fondo admiramos mucho de lo que hacen y descubres que lo hacen de una manera absolutamente con una vocación de servicio público. Entonces, ¿qué les mueve a esta gente? Que lo preguntabas tú antes. Bueno, pues, les mueve el afán, tío, de garantizar la seguridad. Es decir, no les mueven cosas que se puedan valorizar con dinero. Entonces, yo creo que a nosotros nos lleva mucho la atención entender esas motivaciones, saber cómo trabajan, saber cómo se preparan y eso es hasta la fecha algo que no se ha podido ver. Yo creo que eso es una de las cosas que más nos gusta. ¿Inspector, un geo muere siendo geo de cabeza? Lamentablemente sí, nunca desenganchas del todo. La vida operativa también se acaba, cambias de destino, pasas a puestos policiales diferentes, pero siempre te queda un poco toda la dedicación, todo lo que has volcado, toda la carne en el asador que has echado aquí, eso no se puede olvidar en un día, de la noche a la mañana. Inspector Pelayo Gallol, muchísimas gracias por su trabajo y por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Muchas gracias a ustedes. Y Javier Pérez Vega, Jorge Pérez Vega, productor ejecutivo de Geo Más Allá del Límite, una serie documental para Amazon Prime Video. Enhorabuena también por vuestro trabajo. Muchas gracias.